¡Suscríbete al canal! 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 Check the current position and investigate the surrounding area. Capitán, mira Capitán ¿Qué sucedió? Capitán 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 Gracias. 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 Lieutenant. Cohen. So, you seem to know me. Been fantasizing about me, have you? You're the prisoner that was being transferred for execution. You were with those soldiers outside. Oh, I see. You're with stars. Well, no offense, honey, but your kind doesn't seem to want me around, so I'm afraid our little chat time is over. Wait, you're under arrest. No thanks, Thallface. I've already worn handcuffs. I could shoot, you know. Edward, are you alright? What happened? It's worse than... We can't. You must be careful, Rebecca. The forest is full of zombies and monsters. Zombies and monsters? We're mine. Oh, no. We're coming. Give me another asshole, CB. Don't you stop?!" ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, entonces, Rebeca, ¿por qué no te vas a probar mientras que estoy esperando aquí? Que chiquito. Pues sale, para arriba. Um, excuse me, sir. Sir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Just remember, I will shoot you if you try anything funny. Fine. Now take these with you. If you find anything, give me a call, ¿vale? All right. All right. All right. Let's split up. Roger. Come on. Roger. Let's split up. Okay. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. A ver... Y dale... Torni... Y... 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 ¡No! 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 ¡Madre mía! mucha patidia contra la escorpión y ya volveré más tarde a poner maletín en este juego no hay baúles así que hay que ir dejando las cosas por el suelo y ya volveremos a buscarlo y ya volveremos a buscarlo bueno pues vamos a dejarlo aquí por todo lo alto y como siempre decimos los capítulos se suben al canal de youtube de lunes a viernes a la sed de la tarde y como siempre decimos para despedirnos aquí estoy porque he venido porque he venido aquí estoy si no habíamos de tanto no olvidamos y nos vamos pero volveremos y a recordar darle a like y suscribir en youtube y a seguir en tweets adiós gracias por ver el video